Oye muchachita Oye muchachita, que linda mujer Como a Margarita yo te vi crecer Como a Margarita yo te vi crecer En los verdes cantos yo te vi nacer En los verdes cantos yo te vi nacer En mi jardincito te quiero tener En mi jardincito te quiero tener Aquí está Santejito Carrera Con los violines de Richard Willis Y Zolandino Producciones Que linda chiquiña parece una flor Cuando yo la veo suspira mi amor Cuando yo la veo suspira mi amor A mi me gustan tus ojos porque no tienen reparo De mí dame a mi solito De ellos yo no me separo A mi me gustan tus ojos porque no tienen reparo De mí dame a mi solito De ellos yo no me separo A mi me gustan tus ojos porque no tienen reparo De mí dame a mi solito De mí dame a mi solito De ellos yo no me separo Y salud por ellas Vicente Cabanillas Virgilio Cabanillas ¡Y arriba José Zoning!